Música La JC va a sacar las decenas y Val Baracán la va a sacar las unidades. Decid que la bolsa, el amarillo es el 6 y el 9 el verde. Vale, ahora no entenderéis por qué. Venga, pues vamos allá, chicas. El 3. Iru. El 3. Iru. 33. 33. 3, 3. Venga, marido. ¿Qué me estás contando? ¿Te ha tocado? Pues una plaza y un poco de música. Venga. Venga. Ahí está. Venga, cariño. A ver. A ver. No le tienes el número, ¿vale? Vándola. Es el 33. Es el 33, cariño. Madre mía. ¿Cómo te llamas, cariño? ¿Cómo? ¡Ábil! Pues un aplauso para Ábil, cariño. Ábil, cariño. ¿Támonos de llano? Bueno, pues le vamos a dolar. Ah, vale. Le vamos a dolar pregunta, si la responde. Perfecto. Australia. ¡Uh! ¡Emporia! ¡Emporia! ¡Me encanta! ¡Me encanta la... ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me encanta la... Australia, me encanta. Es un... El norte de Europa es muy bonito. El norte de Europa. ¿Tor? No sé, no sé quién es Tor. Chris Heiswood. Ah, Chris Heiswood. Bueno, aquí mi cosa. Pero aquí, ma... No, no, no. Pero, a ver, miraros la diferencia de cómo lo decís vosotros. A ver, decid. Chris Heiswood. Chris Heiswood. Dilo, dilo, dilo. Chris Heiswood. Chris Heiswood. Hay una poca de diferencia, ¿eh, Magdalena? De pronunciation. Es lo que voy a hacer al estrés y lo que te lleva. Igual, igual. Ah, mira. Pues para que sea justo tenemos que hacer la pregunta. Si la respondes, Abil, perfecto. Y si no la respondes, pues ya tienes que volver a tu sitio. Con todo el dolor de nuestro corazón, ¿vale? ¿Tú entiendes nada más? Venga, vamos. Vamos a hacer una pregunta a ti, ¿verdad? Y tú debes responder. ¿Ok? Ok. A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántos esta noche... ¿Cuántos hemos quedado esta noche que cumplían años? Aquí, hoy. ¿Cuántos, cuántos, cuántos... Un feliz People today? ¡Tú! ¡Tú! ¡Ok! Pero la otra... La otra... La otra... La otra pregunta... Es... ¿Quién ha ido al baño? Querrugías. ¿Quién ha ido al baño? ¿Quién va al baño? no 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 que dientes tiene el pabrón no sorry pero habérselo dicho tú cariño 50%, tampoco lo sabrás te acabáis de llegar, pues venga a tu sitio cariño, habéis un aplauso sorry, sorry Thank you very much, Abby. I like the Eurovision song of this year. I like that. I like, I like. ¿Qué dice la Capri? Que no lo dice, lo dice al micrófono cerrado. Que hacía tiempo que no veía un chico tan guapo. Que hacía tiempo que no veía un chico tan guapo. Eso es porque no, porque no vive conmigo. ¿Por qué no vive conmigo? Sí, sí. Sí. Thank you very much. Ay, con esa voz, ay, qué pena. Bueno, pues venga, vamos a sacar otro número. Chicas, vamos allá, venga. Venga, vamos a ver, cariño. Venga, a ver. El 8. El 7. El 87. Bueno. Bueno, cariño. Ahí está. ¿Cómo te llamas, cariño? Oscar. Oscar. Oye, me suena, me suena, me suena mogollón. Oscar, me suena mogollón. Cariño, ¿qué te iba a decir, cariño? Las preguntas, vamos a ver. Vamos a ver, cariño. ¿Cuántos en esta sala cumplen años hoy? Dos. Venga, perfecto. ¿Y quién ha ido antes al baño? Milen. ¡Bien! Bueno. Pues nada, cariño. Te vamos a explicar lo que te puedes llevar, ¿vale? Tranquilamente, ¿vale? Vete a repetirlo a la estafa, mira. Espera, espera un poco, cariño, que todavía tiene que elegir. Te puedes... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Toma. A ver, rica, vamos a ver. Te puedes llevar ese paquetito naranja, cariño. Ese paquetito con naranja, regalo del Badulaje. Te puedes llevar el disco de la prohibida. ¡Ay, ay, ay, ay! Te puedes llevar el grano de Alen King, ¿verdad, bien? Venga. www.sandoverses.com Me dio el mínimo 9,90. Solo tengo online, gracias. Bueno, te puedes llevar la camiseta de las cariñitas a la conprima, cariño, que tiene esa talla, porque no tenemos más tallas, ¿vale? Y te puedes llevar 120 euros de bote. Y el mejor regalo de todos. El mejor regalo de todos, claro que sí. ¡El Correa con nosotras! Las cuatro, que sacan las cuatro, que vamos a polear, Lima. ¡Venga, no, no, que no, que no, que no, que no, que déjalo, déjalo. Venga, tienes que decir tú eliminando. ¡Elimina una caja! Vamos allá. Oscar. ¡Ay, se ha eliminado a la trundente, ¿no? ¡Ay, yo sí! ¡Qué maravilla! ¿Todo lo haces así? Bueno, acabo de criticar. Eh, acabas de perder, querido amigo, la camiseta de las felicitas. ¡Oh! ¡Pero! ¡Bueno! ¿Qué pasó, eh? ¿Eh? ¿Y qué? Sí, Felicia, padre. Sí, cariño. Ay, cariño, qué susto. Qué susto me has dado, nena. Venga, vamos a ver. Vamos a otro regalito, Oscar. Ay, Oscar, cómo me gusta ese nombre. Me ha creado la... Me recuerda a esta tubilla. Esta tubilla de Hollywood. ¿Qué ha perdido? Ay, cómo... El lote. Claro. Este lote es con el de... Y el bote es con B. Sí, luego, luego te lo damos. Si te preocupes. Venga, vamos a ver. Ahí, Bárbara. Sí, Bárbara. Ahí te limpia la primera, lo siento. Bárbara. No sé qué días. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Acabas de perder. Acabas de perder. Ya lo vís, es un drama. Lo habéis visto todos, eh? No, no, no lo han visto, solo tú. El disco de la primera. Bueno, lo tenéis, lo tenéis, ¿no? Lo tenéis. O sea, lo tenéis. Qué bien, cariño. Qué bien. ¿Qué es tu novio? No, es tu amigo. Bueno, mira, te lo pregunta todo el mundo. Te lo pregunta todo el mundo. Sí. Bueno, amigos, muchas cosas, eh? Fíjate, la caprillo. Tantos años. Tiene todo grande, mira. Qué grandes tienes, mano. Venga, acabas de eliminar una cajita de Jaycee, ¿no? Venga, ¿qué es eso? Sí, sí. A ver. Y acabas de perder, querido Oscar, el regalo del babilaje. Que nunca vamos a saber lo que es. Bueno, a ver, Oscar, querido, te puedes llevar, te puedes llevar el ano de Alecín, cariño, y te puedes llevar de santuveases.com o te puedes llevar 120 euros de bote. Venga, un aplauso, cariño, que está a punto de llevarse algo. Y ahora tiene que decir con la que se tiene que quedar. Espera, vamos a ver un poquito de emoción. ¿Qué crees que se lleve? Yo lo siento. Yo lo llevo. El ano, el ano, el ano. Venga, sí, ya, es todas conmigo. Si no le va a caber el rabo ahí. Venga, a ver, se ha quedado, espero un poco, vamos. Y se ha quedado con capricho, pero no voy a decir nada. Pero se ha quedado con capricho, sí. Sí, claro. Perfecto. Para esa tranquilidad. Pero amiga, pero estamos aquí animando un poquito todo el contacto, cariño. Y la capricho va en toda velocidad, amiga. Emocionante. ¡Egrado! Y se ha quedado conmigo porque se lleva 120 euros. Oscar, 120 euros. Eso te pasa por beber, claro. ¿Puedo? Las albólicas tenemos. ¡Qué maravilla, cariño! Coge los que son tuyos, son para ti, todo. Toma monedas, pero no salgas, pero cambias. Bueno, pues nada, un aplauso para Oscar, que se lleva el barrio. Bueno, pues nada, dos besos, cariño. Oye, cariñito estás. Dale a la capricha, cariño, un poquito de la respuesta. ¡Ay, amor! ¡Capri, capri! ¡Vaya es la vaga, cariñita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!